Muy buenas a todos desde HapnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Bueno, continuamos con la serie chicos Vamos a ver si ya terminamos Este reino No creo que quede mucho, no, tampoco estoy seguro A ver, ¿qué? Las voces de mi cabeza No es la primera vez que las oigo Cuando conocimos a Brock Su animal me advirtió de que había algo Que se escondía en los árboles, por eso no quería pasar Te hablo Bueno, yo podía sentir Lo que sentía el animal Lo que tenía Avísame si vuelve a ocurrir De acuerdo Lo prometo Vale, pues vamos para allá Y bueno, también voy a demandarle un saludo A Jack Daxter, ¿vale? Que me lo ha pedido por los comentarios del anterior capítulo Así que un saludo, Jack Y a ver A ver si encontramos algún cofre o algo Por aquí, tampoco quiero perdérmelo Por si acaso Vale, no hay nada, así que vámonos A ver Vale, esto es el lado de los portales Aquí es donde estaba antes el Vale Pues Vamos a cruzar, ¿no? No hay nada Vale, es que estoy todo retornillando por si hago un cofre o algo Que no me lo quiero perder Vale Vale, pues tiene pinta de que ya nos vamos a cambiar de reino Vale, vamos por allá Hay que ir por el otro lado O no hace falta A lo mejor por aquí también se puede No, es por el otro lado, vale Vale, pues venga, vámonos Chicos, vamos a cambiar de reino Eh... Cambiamos de reino, venga No, para el otro lado Eh... no Reino bloqueado No disponible No disponible Bloqueado Bloqueado Eh... Vale, pues vamos a Midgar, chicos Están mirando a ver todos los reinos que había Vale Vale, pues ya estamos, chicos Vale Vale, perfecto Por aquí Vámonos Eh... Hemos vuelto a Midgar Así que me imagino que por aquí estará la bruja, ¿no? Tendría sentido Vale, está el enano por aquí también Brock Hemos vuelto de otro reino Y de ver a tu hermano Bueno, no en ese orden ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? ¿Mmm? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui Intentaba arrastrarme junto a él ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando Pero sabes lo que de verdad cuenta La consistencia Y eso es algo que a mí me sobra a puñados ¿Qué has hecho? ¿Mejorarla? Vale, pues... Vámonos, ¿no? A lo mejor, espérate A ver, me ha dado... Eh... Mejorar A ver si... Me ha dado la piedra esta para mejorarla La llama helada, no Vale Y pues nada Vámonos No quiero comprar nada Así que venga, vamos para acá Perfecto ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim ¿Vamos a por el aliento negro? O a explorar ¿Tú decides? Vale, pues vengamos ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana Vale, ese es Thor Eso es el sur Sud-oeste Bien Vale, vamos Venga, chavales ¡Ustedos! Vale, bien, 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 bien Perfecto Venga, vamos Perfecto Sí, señor Y... ¡Bum! Bien Así se hace Y muertos Vale He cogido... Le he dado sin quedar al cuadrado Porque quería coger una cosa Me he equivocado Vamos Vale, vamos para Daya Le he dado que lo lea, básicamente Y no lo puede leer todavía, imagino Vale, tenemos que ir para la del chavo ¿Esto lo podrá leer también? No, todavía no Vale Vale La magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén Nos ahorrará tiempo Vale Sí, porque aquí había veneno Así que... Ya... Vale Vamos para allá Venga Tenemos que subir ¿De dónde se subía? ¿Por aquí? ¿Puede ser? A ver si era por aquí No estoy muy seguro No me acuerdo ¿Ha sonado algo? No, esto era para volver atrás Estoy volviendo atrás Vale, nada, nada, nada Aquí no era Pero bueno, da igual Vamos ya para acá Eh... Bajamos Y es por aquí seguramente Así que vamos por allá La verdad es que tiene sentido Que sea por aquí No por el otro lado Pero bueno Vale Eh... Tenemos que girar a la derecha Vamos por allá Y nos tiramos Y ya estamos Bueno, estamos Estamos ya En el camino Básicamente Venga, chicos Uy, va Pensaba que había un camino aquí No Venga, ya Vale Vale Vale, bien Vamos, chavales Vamos, eh Tú están como rabiosos Vale, vamos Vamos Venga Y boom Ya está Perfecto Vamos a continuar Y... Mira, ya tenemos aquí esto Que antes no estaba Vamos a darle Y nos subimos para arriba Bueno, esto va a tardar un ratito, eh Ah, y voy a probar El hechizo que veis abajo a la derecha Que aparecen como tres lobos Que se lo compré a mi hijo Que tiene el poder de invocar a... A unos lobos Así que lo voy a probar Porque no lo he probado en combate Lo probé nada más comprarlo No sé si lo metí en el vídeo No He dicho que no Vale No sé si lo metí en el último capítulo Dentro del vídeo Lo de probar a... Esa nueva habilidad o no Pero la probé en plan random En plan sin enemigos ni nada Así que el próximo enemigo que salga Lo... Lo probaré Vale ¿Quién crees que esculpió la cara en la montaña? Tú lo sabrías mejor que yo Gracias Mira dónde pisas Los descuidos pueden retrasarnos Buah, aquí hay una puerta ¿Y esto? Ah, vale Vale, por aquí es donde estaba el gigante ese Vale Vale Vamos para adentro entonces Para afuera Como queráis decirlo Y subimos Porque todavía Esos cofres no podemos Abrirlos Sigue lo negro, tío A ver ¿Podemos pasar? Parece que sí Madre mía Como mola, ¿no? Oye, está muy, muy, muy guapo, ¿no? Cómo lo han hecho esta parte De hecho, hay un cofre ahí arriba Y hay esa cosa roja Que no sé qué narices es todavía Madre mía Pues sí que dura lo negro, ¿no? En fin Parece que ya estamos llegando Dudo mucho que todavía podamos llegar Porque Tenemos que ir a todos los reinos Tenemos que encontrar el reino ese Que está perdido Que no sabemos dónde está Ni qué ha pasado Ni qué ha sido de él Ni nada Y tenemos que recorrer Absolutamente todos los reinos todavía Así que Imagino que lo sabréis Se ha desaparecido O era como una especie de escudo Está bloqueado Pues trepamos Vale, ahí estaba Esto Que no lo puedo hacer Así que vamos a trepar Venga Ahora se cuelga el hijo Y vamos para allá Hay que subir 69 metros Para allá Uy Vale Vale, esto es Iba a decir que Esta parte de escalar Me recuerda un poco a la Uncharted Porque en la Uncharted Te ponían como cosas amarillo Más aliento negro Vale Tenemos que ir recto ya simplemente Y no sé por qué De verdad Que vamos a encontrarnos Por aquí algún enemigo O algo de eso Vale, aquí no No hay nada Vamos a abrir La puerta esta ¿Es un ciervo? No recuerdo historias De un gigante Con cabeza de ciervo ¿Quién será? No hay paso Pero sí un cuenco de arena ¿Qué dice? Ni bestia de yunta Ni ciervo temeroso Ni árbol inmóvil Oyen mi voz Vale Pues a ver Venga Dispara ahí No coño Me he equivocado Perdón No puedo girarlo No puedo girarlo ¿No? Ah sí Sí, sí Sí puedo Vale Nada No entiendo esta parte Bueno, ya la entenderé Hay que buscar otro cristal Porque sí o sí O a lo mejor esto Lo cojo y ya está Se puede coger Se puede coger, ¿no? A ver Vamos a ver Que nos pone Esta parte de aquí Venga Venga, chico Se ha quedado atascado ahí Nada Yo creo que hay que buscar Otro cristal Vale Venga Vamos, chavales Vale He intentado hacerlo No me deja No me deja Hacerlo de los lobos No sé por qué No sé Qué cosa más extraña Tranquilito, ¿eh? Vale No sé por qué No me dejaba hacerlo Porque es manteniendo El cuadra pulsado Y ya está Ya tendré que sacarlo Y se juntarán letras O lo que sea, ¿no? Tiene pinta Sí, vale Pues venga Escribe Cuando quieras, ¿eh? Venga Momento de Bug Pequeñito Que espera demasiado ¿Sabes? Es como Venga, pues cuando quieras ¿Qué haces? Pensé que habría un puente Tus gigantes Quieren probarnos más Vale ¿Y eso no lo podemos coger? Más adelante Supongo que se podrá coger De alguna forma, ¿no? Vale Pues vamos a continuar Pues digo yo, ¿no? Ah, bueno Vale Vamos a parar este pago Habrá que bajar para subir Los pasajes son pequeños Para un gigante ¿Por qué te ríes? Ah Era en serio Siempre soy serio Lo olvidé Madre decía Que nunca te interesó la historia Los gigantes son una raza Como los elfos Y las uldras No es que sean grandes ¿Y la serpiente del mundo? Vale En su caso Gigante significa enorme Pero solo hay una O sea que los gigantes No son gigantes Ha dicho Vale Tiramos un cofre Vamos a abrirlo De hecho Este camino Es un encamino Solo para el cofre Me parece a mí Vale Guantes Luego los miraremos Y compararemos Con el resto A ver si son De utilidad O no Pero mientras vamos A continuar por aquí Que de hecho Tiene pinta De que hay Varios malos Subidos en el túnel He visto dos Ya mínimo En el túnel En el puente Perdón Buah Esto es otra vez Vale Bien Ya estáis viendo Como se maneja El lobo este Necesito tiempo Vale Vamos a darle Vale Bien 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 Ay Me cago en la leche Vale Ah Que putada Vale Bien Ya está muerto Está muerto Está muerto Venga Ya está Ahora sí Vale Y que dispara Él Venga Ya está Perfecto Muy bien Trabajo en equipo Y Vamos a coger esto Que es pasta Me parece O no Vale Ya empezamos Con los simbolitos Estos Aquí hay un cofre De 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 los que hay que abrir Con varios puntos Y ahí hay algo Vamos a ver Que es eso Vale Vale Y Vale Esto me soltará dinero Supongo Simplemente ¿No? Bueno Simplemente Que en realidad El dinero Me han soltado Me han soltado un huevo A ver Esto se parece Al del bosque Pero claro Primero tengo que averiguar Donde está el cofre Porque si no Venga Vamos a continuar Y luego Imagino que estará Un poquito más adelante No estará muy lejos Tampoco Vale Vale Me ha cagado Porque podíamos hacer A ver Aquí Vale Ya está Perfecto Vale Vamos Perfecto Si señor Vamos Perfecto Madre mía Tú Lo he reventado Voy Mira Ahí hay otro Ahí hay otra cosa Otra para el cofre Lo mata Porque a veces Salen ¿Sabes? En plan De Sin quererlo ¿Sabes? Este lo podría romper Vale Y aquí Tiene que estar El cofre Seguramente ¿No? Vale Míralo Si está aquí El cofre Este cofre Está sellado Con magia Rúnica ¿Encontra el resuelo? Pero ¿Por qué no ponen Los tres sellos? Vale Vamos a mirar Los tres sellos Uno tiene que ser Aquí ¿Se ha abierto Alguno? Eh También Vale Y Y Y era esta Y si veo que tardo mucho Lo dejo para más adelante Ya está Que es lo que creo que voy a hacer La voy a dejar parada Después si ya está Venga Que de hecho Queremos hacer Quiero hacer un vídeo Queremos hacer un vídeo Jorge y yo De todos los cofres Así que Ahora mismo Tampoco quiero entretenerme Mucho haciendo eso Vale Perfecto Pues A ver A ver un momentito Vale ¿Se puede hacer algo más aquí? No Lo único que hay es el cofre Pues Eh Como digo Más adelante haríamos un vídeo Con los cofres Así que Son muchos cuerpos Si Bastantes Vale ¿Esto qué es? Vaya Un puño y fuera Perfecto Dime lo que ves Bueno Parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones de tesoros ¿Ves las trampas? Sí Afortunadamente Saltaron todas Agradece que sigan muertos Vale Vale Pues Vámonos La estatua Hemos pasado Ah pues estamos por detrás Léelo ¿Puedes verlo? Vale Este es Durathlor Uno de los cuatro ciervos Del árbol del mundo Se supone que protege la entrada A Jotunheim Mientras los gigantes duermen ¿Seguirá allí? No lo sé Vale Aquí había un cofre De hecho Vamos a cogerlo A ver Vamos a Romper todo esto Y Vamos por aquí ¿No? Digo yo Por aquí Sí Vaya por Dios ¡Hala! No hacía falta realmente Pero bueno Da igual Vale Vale Me ha dejado la vida La voy a coger Esto tío Me gustaría saber Cómo romperlo No sé por qué Me da que voy a necesitar El poder este De El que tengo Cuando me De Joder El de espartano Este tío Nunca me acuerdo Cómo se llama El poder este Vale Tenemos que A por una piedra Me cago en la leche Vale Y vamos Perfecto Vale Vale Perfecto Vale Sí señor A tomar por saco Por aquí Por aquí Pero me falta La cima más alta De los reinos Sabría madre Que era la montaña Del gigante No Su deseo Ha sido más Complicado De lo que ella Pudo imaginar Me parece Me parece que falta Un cristal Para abrirlo De atrás Ah mira Por aquí A lo mejor Vamos a entrar por aquí A ver que Encontramos A ver Por aquí Puede haber el cristal No Aquí hay un cofre Bueno pues Perfecto Vale Y ya está No hay nada más Que hacer por aquí Así que vámonos Vale Pues lo dicho Vámonos Y seguimos Para arriba Que por aquí Enfrente se puede escalar Así que vamos por ahí Que es el único sitio En realidad Bueno quitando El de detrás del fondo El de allí Que necesitamos un cristal Para que además Arteus pueda leer algo Que está apagado Hasta que nos pongamos Un cristal Pero no sé No podemos todavía Me imagino que habrá Muchas cosas Que habrá que hacerlas Cuando ya Pase un tiempo Vale Continuemos Hay que bajar Vale ¿Qué es eso? Por aquí hay algo Que extraño Hay una vela Como envuelta en piel De animal Y con una cuerda Hay un tipo de farol Pero sin mecha No nos sirve de nada Ya nos ilumina El Bifrost Eh ¿Quién habrá encendido Las antorchas? Los muertos No necesitan luz Atención Vale Tiramos la cadena Y subimos Que no necesitamos Bajar todavía Vamos para allá Vale Aquí hay algo ¿Qué es esto? Vale Para subir la puerta Vale Buah chaval Corazón de la montaña ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta garra Llega a la cima La meta está cerca Vale Pues vamos para allá Vale A ver Eh Esto es muy grande Vamos a ir poco a poco Y de hecho Vamos a A ver A ver ¿Esto qué es? Aquí hay algo ¿Qué hace eso? Vale Eso es para Turtir enemigos Por lo que va a haber enemigos En algún momento Creo que sé Cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto ¡No! ¡Chico! ¡Oh no! Creo que la cuerda Se ha atascado Bajo la roca Ha sido imprudente Sí señor Lo siento señor Así me gusta Uh enemigos Vale Vale Vamos Vale Sí señor Y ¡Boom! Perfecto Vale Venga Vamos Vale ¡Hala! Venga A puños A puños A puños Vale Perfecto Vamos a coger vida Que estamos un poquito Temblando de vida Vale Perfecto Hay falta este ¿No? No llego Tío Desde tan lejos Vale Ya está muerto Perfecto Perfecto Chicos Pues ya está Vamos a coger esto ¿No? Y estaban aquí encerrados Pero bueno No voy a irme por ahí Vamos a Primero a ver si podemos Resolver esto Aquí hay algo A ver qué es Todas estas máquinas Parecen como de enanos No hay duda Creo que los gigantes No solo minaban la montaña Sino que vivían aquí Puedes verlo A ver qué pone Sí señor Tiene gracia Y eso Una mano escribió Solo Jotnar Y otra añadió Y también enanos ¿Escribimos algo? No No Eh He oído algo ¿No? ¿Algún enemigo? ¿No? Vale Pues vamos a subir otra vez Por aquí un momento Y a ver si esto funciona Para algo Yo creo que no ¿No? No tiene pinta Vale Eh Pues venga Vámonos A ver ¿Por dónde vamos? Eh ¿La roca dónde estaba Tío? Aquí ¿No? No se puede mover esto Chico Tenemos que sacar la cuerda De ese desastre Que dejaste arriba ¿Crees que se podrá subir Por el pasaje que se abrió? Veremos Vale Por el pasaje que se abrió Que es el de ahí Vamos a Primero A investigar un poco Esta zona A ver si se puede Lo que pasa es que No se puede ¿No puedo subir A mi hijo aquí? Vale Aquí me han dado Algo Vale Y no parece Que pueda subirlo Así que Mira Por aquí yo creo que sí ¿No? De hecho estoy oyendo Un herrero Perdón Y tiene pinta De que va a ser De los enanos Estos De los dos hermanos Algunos de los dos Vale Está aquí Vamos a coger Antes esto A ver Vamos a ver A ver qué hace Este hombre aquí Tío ¿Sabías cómo He visto un sitio Por donde subir Por aquí? No Había visto otro Pero bueno Aquí hay algo Vale Aquí hay un túnel Me parece ¿No? Sí Perfecto Vamos a entrar Por este túnel Y a ver Y a ver si nos lleva A ver dónde nos lleva Porque Mira aquí Hay una señal A lo mejor para subir No No des la vuelta No des la vuelta Vale Pues no Venga Enciéndela Abrimos el cofre Lo reventamos Mejor dicho Y vamos a coger Esto Que me caigo Esto Y eso es para darle ¿No? Más trampas Hay un túnel Pero tú no cabes Ve tú Vale Se ha metido ¿No? Vale Perfecto Vale Vale Vamos 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 Vaya Vaya por Dios Me he tocado a botón Bueno Le he hecho daño Le he hecho daño Vale Está muerto ¿Qué es eso? Eh Anda Mira ¿Y esto? Ah Es un animal Tío Pobrecito Anda Joder Todo lo que me ha dado ¿No? Dale Le he hecho Tú Vale Eh Sí Por supuesto Murió Y se acabó La vagoneta sigue agosada Ya lo veo Mira Vale Perfecto Vale Vamos a moverlo Venga Vale Y Ya está Perfecto Eh No se puede hacer nada más ¿No? Si por ahí se puede subir De hecho A lo mejor a mi hijo puede No No me deja Vale Pues vamos a subir por aquí Vamos a encender esto Venga Eh No me deja subir Ah Por aquí Sí Y por el otro lado ¿Por qué no? Eh Vale Aquí hay que hacer algo Así que vamos a ir Con calma Aquí Ah vale Esa puerta se puede abrir Eh Por aquí se puede Se podrá ir Yo creo que no 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 se puede Vale Vamos a coger la opción B Que es esta Vale Vamos a subir la piedra Mira Otro farol Roto Déjalo ¿Para qué servirán? Tienen algo especial Lo perdonco Vale Ah Aquí es donde estábamos Al principio Vale Bueno Cuando quieran Me deja tirar la cadena Gracias Vale Subimos otra vez Vale Pues vamos para allá Y hay que meter La La caja Iba a decir El carrito este gigante Dentro Así que vamos rápido Vale Aquí estamos Perfecto Vale Vamos Guay Eh Pues ya está ¿No? Es aquí Aquí ¿No? Supongo Para subir aquí arriba Y subir ahí Vale A ver Vale Aquí hay un cofre Vamos a abrirlo primero Que no se me olvide Perfecto Perfecto Que me ha dado Descensos de halcones Vale Una runica Una runica Voy a decir una ruina Una runica Eh Eh Vale Va a decir algo Ruidos Pero si es el El herrero El herrero enano Vale Vamos a tirar esto aquí también Por si las moscas Y Aquí hay algo detrás ¿No? Vale Es vida No la necesito Pero bueno Me la voy a meter Vale Esto lo vamos a mover Esto es lo que había que mover ¿No? Vale Vamos Cractos Que tú puedes Coño Vamos 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 Que tú puedes Hostia Si señor No seré yo el hombre más fuerte del mundo Eh Vale Pues Vale Por aquí no puedo pasar Tengo que bajar por la La cadena Supongo Pues Vamos para acá Vale Me tiramos Que bien Uff Un gigante Vale Vale Vamos 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 Cuidado Cuidado Uff Venga Vamos Se acabó Venga Vamos 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 A ver si le puedo cabrear Eh Puedo Eh Llenar la barrita de abajo Y le reviento con el R3 Ahí va Me ha dado No me ha dado Vaya por Dios Pues nada Que le den a la barrita de abajo Vale Vale Perfecto Uh Que hay un pavo aquí detrás Tú Vale Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque hay mucha gente Vale Vamos Uno más No Vamos 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 Balagueado Tío Va un poco Lagueado Cuidado 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 Perfecto Hola Que golpetazo Chaval Vale Vale Bien Hay que tener cuidado Porque estoy medio muerto Vale Bien 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 Vale Bien 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 Ya está Perfecto Madre mía Uff Me pasa mal al final, eh Ah, le aplasto con su propia arma, tú Guau, qué heavy Vamos a la rueda Uff Llama helada Material imposible Que habla fuera del fútbol Vale Uy, eso tiene pinta hasta el guay, eh Vale Y esto es otro ataque runico, vale Bueno, al final lo he pasado muy mal, eh O sea, me quedaba nada de vida Y está todo el rato atacando desde lo lejos Con ataque a distancia para no morir, básicamente Vale, era por aquí Vamos Era aquí, me parece, ¿no? Si no me equivoco No, aquí no era Aquí no era, era la otra Era ahí Era ahí, ¿no? Vale, es que me estoy intentando ir por el precipicio Vale Vale, es aquí arriba Qué sonado, tío Es aquí Vale, venga, vamos Muy bien, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué pasa con la garra? ¿Qué tengo que hacer? A ver Hay que hacer algo Y no sé qué es Porque si lo suelto se va todo a la puta, ¿no? Vale, ya sé qué hay que hacer Habrá que mover esto, ¿no? Así como No sé Se me ocurre ahora mismo que esto es lo único Lo único que se me ocurre Si no es esto, no sé qué voy a hacer, la verdad Pero espero que sea esto Porque si no, ¿para qué hay que ir a una garra, ¿sabes? Utilizar esto como ascensor y ya está Yo también Madre mía, ¿eh? Ya como no tengo que pillar el juego Vale Eh, venga, vamos A ver que baje la garra A ver ¿Dónde está la garra? Ahí viene la garra Vale Eh, hay que Hacer algo Vale Perfecto Pues Subamos entonces No Aquí Vale Perfecto Vamos para arriba, chicos ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto Esto está activado Hay algo Extraño ahí arriba Vamos de cabeza al peligro No te preocupes por lo que pueda ser Concéntrate en lo que es Y estate atento Sí, señor Vale Pues vamos a ver, ¿no? Qué es lo que es No llega Pero estamos cerca Vale A ver Cinemática, a ver qué pasa Espera Espera Esa no está rota Hay una nota Oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los guíen Hasta su hogar Chico Espera Creo que sé Cómo funcionar Mira Mira Vaya ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, chico Queda mucho camino Vale Pues Vamos a dejar el capítulo aquí, chicos Cuidado, hombre Vamos a dejar el capítulo aquí, chicos Pues nada Espero que se les haya gustado Si es así Me hagan ahí de arriba Like, suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós